Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión queremos trabajar esta visualización. La he trabajado en el día de hoy, gracias a mis estudiantes de administración de empresas. Hoy en asesoría, escogí este para poder mostrarles que en este cuaderno sobre tendencia de la tasa de cambio promedio, podemos poner una situación problemática de estudiar la tendencia de la tasa de cambio promedio de una función de ingreso. Entonces, en la situación problemática es, un fabricante estima que cuando se produzcan y se vendan X unidades de chocolate, el ingreso será dado por esta función cuadrática. Y de X igual a .4X2 más 2X menos 1. en millones de pesos. Y la pregunta es, ¿a qué razón de cambio, a qué razón, perdón, a qué razón cambia el ingreso respecto al nivel de producción X cuando el nivel de producción es de 5 unidades? Entonces, es para reconocerte que esa razón a la que va a cambiar el ingreso varía dependiendo del número de unidades de chocolate que se vendan. Entonces, el ingreso va indudablemente a cambiar a medida que cambiamos el número de unidades vendidas y la velocidad con la que va a cambiar el ingreso también va a cambiar y queremos ver esa velocidad de cambio, establecer la velocidad de cambio también como cambia. Porque solamente, no solamente nos interesa ver si el ingreso crece o decrece, sino con qué velocidad lo hace. Sino con qué velocidad lo hace. Entonces, ya nos está diciendo si está aumentando o disminuyendo el ingreso. Entonces, para eso utilizaremos la derivada en 5 del ingreso como el límite cuando X tiende a 5 de la función de ingreso menos la función de ingreso evaluada en 5 sobre X menos 5. Es decir, la definición de derivada en un punto. Y utilizaremos, para la visualización gráfica, la ecuación de una recta dado un punto X0, Y0 de ella y la pendiente de ella. Lo que nos permite llevarlo a partir de ahí a una forma MX más B, donde M es la pendiente de esta recta y el B o el intersecto está dado por Y menos MX0. Entonces, yo aquí lo utilicé en NumPy, IPMAP ProLead y IPython Widgets para hacer un deslizador que me permitiera mostrar cómo hago que X tiende a 5 para ver cómo cambia el ingreso. En este caso, la razón de cambio del ingreso cuando X tiende a 5. Entonces, bueno, antes de mostrarles toda la definición de cómo tracé esa función de ingreso y la recta secante cuya pendiente es la razón de cambio promedio del ingreso. Entonces, aquí les muestro la animación. Entonces, aquí miren que cuando yo corro la animación, él empieza con X en 6 para ir haciendo que X tienda a 5 por derecha. Entonces, miren que lo voy haciendo tendiendo a 5. Y ahora, como ve, que cuando X vale 6, la recta secante, la naranja, la función es la azul, la función de ingreso. Aquí me falta entonces como que, bueno, poner la función de ingreso que es en azul. Entonces, le voy a poner aquí en plt.plot, que cuando grafico la función de ingreso, le pongo label, que le pongo backslash para cambio de línea. Le pongo label igual a función de ingreso, entonces, o ingreso. Y para la recta secante, va a recordar que está en naranja, en este caso, o ponerla como en verdecito, pero más o menos clara, para que se resalte aún más, es la función de ingreso. Entonces, para resaltar la función de ingreso, vamos a ponerle aquí, link width, lint, line width, line width. Aquí no tiene, vamos a ver como, vamos a ver si con este width, line width. Le damos como, 2, a ver que nos queda, vamos a ver como nos corre. Entonces, aquí ya nos puso que la función de ingreso es la azul, y nos la puso más brececita, para resaltarla más. Y, la tasa de cambio del ingreso, nos la está diciendo en cada momento, 6.4 en este caso. Esa tasa de cambio va a ser la pendiente de esta recta naranja. Entonces, aquí, al trazarlo, vemos de que la recta naranja se va cambiando de ser secante, o de cortar a la azul en dos puntos, a cortarla solamente en un punto. Y, a medida que X tiende de 6 a 5, a medida que X tiende a 5, nos lleva hasta 5.1, esa tasa de cambio de ingresos es de 6. Queriendo decir, que la tasa de cambio tiende a 6, a medida que X tiende a 5. Miren que, a medida que X tiende a 5, la tasa de cambio tiende a 6. Miren que, empieza en 6.4, la tasa de cambio del ingreso, la tasa de cambio del ingreso, o razón de cambio del ingreso. Y, a medida que X tiende a 5, ella se va moviendo hacia 6. Entonces, así concluyes, la conclusión es que, aquí, hablando de tendencia, es que, en términos simbólicos, está diciendo que, y prima en 5, o sea, la derivada en 5, es 6, que eso es, pues, el límite, cuando X tiende a 5, de la pendiente de la recta secante, que es, la dada por, Y de X, menos, Y de 5, sobre X menos 5. O sea, simbólicamente, Y, queremos que el estudiante siempre ponga que, eso es lo que significa, es que la velocidad con la que cambia el ingreso en 5, es de 6 unidades por cada unidad en X. O sea, por cada unidad en X, que vendas de más, cuando has vendido 5, por cada unidad en X que vendas de más, el ingreso cambiará a una velocidad de 6, incrementará en 6, el ingreso incrementará en 6. Siendo que el ingreso en 5 es de casi, miren que es casi 19.1, entonces, incrementará en 6, incrementará hasta 25. Si aumentas en una unidad, el número de chocolates que vendes, entonces, eso es lo que te está diciendo, que en ese punto, en 5, en ese momento, la velocidad estimada es de 6, queriendo decir, que por cada unidad de más que vendas, el ingreso aumentará en 6 unidades. Entonces, por lo que quiere decir, lo que quiere decir, de que por cada unidad de más que vendas, el ingreso aumentará en 6 unidades, es decir, ahí es en 5, es de 29, aumentará a aproximadamente 25 unidades. A 25 unidades por una unidad más, por una unidad más vendida, por cada unidad más vendida. Esa velocidad más o menos cambiará en X igual 5. Entonces, eso es lo que queremos decir con esta forma gráfica y con la metodología de que ellos, a partir de lo que observan en el gráfico, aquí puedan sacar la conclusión. Entonces, la conclusión o inferencia de la animación gráfica. Aquí le vamos a poner como conclusión o inferencia de la animación gráfica. Aquí le ponemos conclusión o inferencias de la animación gráfica. De la animación gráfica. Y ahora sí, entonces ya nos queda este y para los estudiantes, entonces le quedan 10 ejercicios que son similares a este, por ejemplo, que son sobre funciones de ingreso, que sean cuadráticas, y que le pidan el nivel de producción en un punto particular para un número, bueno, la razón de cambio de la producción para un número particular de unidades vendidas. Entonces, aquí nos quedan 10 ejercicios para entrenar sobre cómo hacerlo, que en definitiva es un problema de hallar la derivada en el punto y evaluar, bueno, en realidad simplemente hallar la derivada en el punto, con la definición que vimos anteriormente. Muchas gracias.